Hola, bienvenido a Buenavistad Quindío, con la empresa Quindío Aventurero, mi nombre es Ricardo Gómez, voy a ser su piloto, como es su nombre completo. Nombre Edinson Gasca Sánchez. Edinson Gasca, listo, vamos a hacer un chequeo de todo su equipo en seguridad. Se está conectado, el casco por favor, perfecto. Aquí todo conectado. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿De la cámara la va a llevar usted, por favor? A las antenas, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí? ¿No? ¿De la cámara? ¿No te vas a correr, no te vas a correr? ¿No te vas a quedar? Métate la cameo, mettate la cámara, mette la cámara. ¡Suscríbete! ¿Está bien sentado? Sí Estuve moviéndome a la cámara Buen día No estoy todavía sin que haya desaparecido No estoy solo Y a ver si la cámara va a ver si te voy a pasar Esos sonidos Los canales tienen que desesperarse ¿Estás bien sentado? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Ya te vayas? ¿Yo vuela o tú? No, estoy siempre en el vuelo, vuelando se камalla ¡E�� de tu pate! ¡V tacite 2, y apaloramiento! ¡Suscríbete! la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!